Me quito las gafas, las dejo en su lugar, volteo y hay un plato de comida servido en el escritorio. Hoy tengo preparado algo para ustedes y para mí, algo que anteriormente intenté pero no funcionó por el hecho de que grabar, soy un asco para grabar, hacer tiempo para grabar, soy malísimo. Ahora gente, recuerdan que el 50 cosas de... ¿Hace cuánto fue eso, güey, lo del 50 cosas sobre mí? 50 cosas que ustedes me van a preguntar y van a ver algunos datos innecesarios que yo voy a agregar. Al momento de llegar a las 50 se acaba esa dinámica, perdón. Lo bueno o lo nuevo o lo genial de esto es lo siguiente, gente. Mis moderadores me van a ayudar. Esa no es una pregunta que voy a responder. ¿Cuánto te mide? Mido 1,80. Déjame checar. A ver, ¿qué opina su familia que es un loli bailarín a punto de casarse en VR? Creo que no saben que me estoy a punto de casar pero sí saben. Ah, no, creo que sí saben. No ven mi contenido, eh. A ver, sí sabe, sí sabe lo que estoy haciendo. Lo de los bailes saben un poco, pero no me han dicho mucho. No me han dicho así como de que... Como no lo ven diario y no siguen mi contenido. No es así como de que, ah, te mamaste o, ah, qué pedo contigo, ¿no? ¿Cuál ha sido un contexto que haya dicho me mamé? Creo que un contexto que haya dicho me mamé fue uno que le hice a Cute. Me dejé llevar, ¿qué puedo decir? Sí, fue una vez, una vez que andaba ahí dándole un contexto bien locollón. Es donde sí dije a la bestia, sí me pasé, ¿no? No recuerdo cuál fue, pero sí, sí recuerdo que tenía eso en mente. Que yo dije, a la madre, creo que sí me pasé un poquito. ¿No estaba muy pegado? Así pasa, ¿no? Así pasa. ¿Cómo se llama, Gams? Mi nombre es Sebastián. ¿Ok? Whoppers. Aquí el editor va a poner unos Whoppers. Son unas bolitas de chocolate con centro de, no sé qué madres, de leche seca o algo así. Leche de abuelito. Leche seca. Aquí este, están bien ricos. Son, son, son como que mis favoritos, por así decirlo. Hace mucho que no los compro, pero para mí son como que muy buenos, ¿sabes? A mí me encantan. Yo, si tengo a alguien cercano y le quiero mucho, yo agarraría mis chocolates y diría, toma, quiero que pruebes esto. Siguiente pregunta, por favor. ¿De dónde salió el nombre Gamster? Buena pregunta. El nombre Gamster viene de dos palabras. Gamer y Master. En ese tiempo, yo era bueno en un juego llamado Modern Combat. Es un juego de celular, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue juntar esas dos palabras porque me gustaba juntar palabras en ese momento. Entonces, este, Gamster, Gamer, Master, entonces así salió. Y lo de Gaming salió porque soy seguidor, suscriptor, de Panos Gaming, alguien que admiro mucho, que hace contenido en YouTube. Y este, y por eso me puse Gaming, realmente. Otro dato sobre mí. Este es personal. Cuando estaba pequeño, estuve a punto de morir porque estaba jugando con las rejas de la casa. Ya sabes, ¿no? Como típico niño que le dice, no juegues con las rejas de la casa, del portón y así. Y tú estás así nomás y jugando y de repente se te cae encima. Una de las puntas de fierro se te cae aquí cerca del ojo, pero es en la ceja. Pero mi hermano, mi hermano fue a salvarme. Cargó como pudo la reja y pues a mí casi me muero porque ese pico que estaba en la parte de arriba, estaba en mi ceja. Y tengo una marca en la ceja, de hecho. Si se me mete el cerebro, creo que sí me hubiera muerto. Técnicamente, mi hermano me salvó la vida. Harás stream IRL. Vale, yo antes de hacer stream con este avatar y con todo este pedo de berrechat, yo hacía stream con cámara y con una luz que apuntaba hacia mi cara. Y siempre fue así, así jugué buscaminas, así jugué juegos de terror, así jugué un chingo de cosas. Ahorita no lo hago, ¿por qué? Porque no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quise y no sé si lo voy a volver a hacer en algún momento de mi vida. Dato, otro dato. Empecé streams el 20 de agosto de 2019, si no me equivoco. ¿Cómo no conociste realmente a QTNBR? Fue en el evento de Nemo, de Silver haciendo un chupi-stream con Nemo. Ahí la conocí por el incidente que hubo del avatar. Yo chequeé su avatar porque yo normalmente era lo que hacía. Cuando estaba con Silver, o sea, cuando estaba con Silver, si alguien es nuevo, o sea, si alguien tiene ahí un avatar medio raro, yo lo checo. Así como que a ver qué pedo que tiene por dentro, si se ven, si tiene algunas entradas para que no se vean las zonas erógenas, que es por lo que uno lo puede, este, ¿cómo se llama? Banear. Entonces fue eso, así fue como la conocí. ¿Cuánto tiempo pasas en VRChat? Déjame checar eso. En total, en total llevo unas 2,291 horas en VRChat, en total. Pero al día depende, si estoy en stream le puedo aventar unas 6 horas. Anteriormente hacía streams de 7 horas diarias en VRChat. Ahorita ya no tanto, ahorita ya hago como unas 4, normalmente hago 4. A veces estoy en stream, perdón, en VRChat fuera de stream, entonces sí sería como unas 6, 7 horas, lo que alcance el full body. Aunque a veces me he quedado más tiempo por fiestas. En mamadas, ¿cuánto mides? Dejemos el sistema métrico ese, por favor. La cosa más loca que hizo en una peda mi rey. A la bestia. A la madre. La cosa más loca que hice... A ver, yo no soy de tomar. Pero creo que lo más loco ha sido regurgitarlo. Es que yo no soy de tomar, yo no suelo salir a tomar. Creo que, creo que ya sé. Estuve yo en VRChat tomando con amigos hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y me encontré con Sui. Y no recuerdo qué le dije. Pero yo la vi y dije, nah, no puede ser, loco, va a ser. Si es, güey. Ah, la bestia. Entonces creo que ahí me conoció como el vato que andaba bien tomado. Pero se lo olvidó. Así que yo estoy bien con ello porque se lo olvidó. Y lo más loco, pues, creo que fue hacer stream mientras tomaba, vomitar y decir, hey, creo que vomité. No suelo tomar yo, güey. Casi nunca tomo. ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? A duras penas sé lo que voy a hacer esta semana. ¿Cómo me veo en 5 o 10 años? Al Chile me gustaría verme haciendo streams todavía. Haciendo unos videos buenísimos. Creando contenido en VR y también en PC normal. Me gustaría llegar a un punto en el que me pueda llevar bien con mucha gente. ¿Qué es lo que más me importa a mí? Llevarme bien con los demás y hacer tonterías. Me encanta hacer tonterías. Me encanta decir tonterías. Me encanta hacer tonterías, ¿sabes? Soy alguien que tiene una vida muy tonta. Actualmente, ¿cuántos años tienes? Tengo 24. No hay ningún doble sentido para eso, creo. 24 y te dejo en 4. No sé. Siguiente pregunta. Where is the big head? Aquí está la cabezona. La cabezona original. Ese vato siempre viene a preguntar lo mismo. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la grande que la cabeza grande? Yo le digo lo mismo. Aquí está la cabezona. ¿Por qué has elegido el avatar de una loli? Buena pregunta. Este avatar lo encontré bailando en un Just Chatting. Perdón, en un Just Dance de BR Chat. A mí se me hizo bonito y yo lo quería usar para bailar también. Entonces, por eso lo busqué, lo encontré y empecé a bailar con este avatar. Después de un tiempo, le tuve, le agarré la maña y empecé a utilizar sus gestos y... ¡Fua! Bestia. Está genial usar este avatar. Me gustó, me lo quedé. ¿Y es todo? O sea, me lo quedé porque me gustó, porque me va a ir a muy bonito y eso. ¿Qué carrera estudió, patrón? Ok. Esta pregunta es sencilla. Estudié diseño gráfico y multimedia. No, no terminé la carrera. Yo básicamente intenté estudiar diseño gráfico y multimedia y, pues... Por problemas económicos no pude. Pero, pero... Sí, carrera trunca. Pero eso no significa que porque sea VTuber no haya terminado la carrera. No terminé la carrera. Tengo carrera trunca, pero... Pero no porque sea VTuber. Siguiente pregunta, por favor. Ya me van a hacer llorar otra vez. ¿Cómo fue su primera vez en BRChat? Yo vine... A ver, yo conocí a BRChat por un meme de los Knuckles. Al chile, no les voy a mentir. Entonces, yo entré buscando los Knuckles nada más. Fui a buscar ese pedo porque dije, no mames, ¿qué pedo con esto? O sea, yo... Yo intenté ser un Knuckle de esos, pero no pude. Porque mi PC no corría bien el BRChat. Pero, ¡eh! Aquí andamos. Después de mucho tiempo. ¿Cómo llegó a la conclusión de ser VStreamer? Mira, amigo. Yo no quería ser VTuber. Yo dije, no voy a ser VTuber. Hay un video, hay un TikTok explicándolo que no quería ser VTuber. Yo dije, no voy a ser VTuber, no voy a ser VTuber. Ese avatar está chido, sí, 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 pero no voy a ser VTuber. No importa, no importa qué pase, no voy a ser VTuber. Y ahora, mírenme. ¿Qué soy? Ya saben la respuesta. Yo estaba aquí en BRChat bien a gusto, tranquilo, ¿sabes? Haciendo mis cosas. Yo no tenía ninguna preocupación. Yo estaba bien, haciendo todo mi pedo. Hasta que una persona me dijo, oye, tú eres VTuber. Y yo le digo, wait, no, yo no soy VTuber. Y dice, sí, porque tienes un avatar que te representa. Yo dije... ¿Qué madres? ¿Qué dijo este güey? No mames, soy VTuber. Y continué con mi vida. Jamás había perdido mis derechos tan rápido. Siguiente pregunta. ¿En qué trabajabas antes de ser creador de contenido? Yo trabajaba de lastimonero. Daba lástima. Ah, de verdad. Ah, chale, perdón. Me llegó. Yo trabajaba en un restaurante. No, trabajé en una tienda de ropa y en un restaurante de comida. Coreana. Aprendí a hacer sushi y otras cosas, y otros platillos coreanos. Pero no me pregunten a Chile ahorita porque ya se me olvidó. ¿Cómo te sientes de que tu comunidad sigue creciendo? No sé si sigue creciendo. Pero si sigue creciendo. ¿Qué pedo? Son adolescentes en pleno acto. ¿Qué pedo? Son adolescentes acá que... Ah, no paro de crecer. ¿Cómo aprendiste a bailar? Así, mira. No es mame, güey. No es mame. No crean que les estoy jodiendo la vida, güey. Así aprendí a bailar. Muévanse así, güey. Con un poco de música del estilo, como por ejemplo banda. Y empiezas a agarrar, ¿sabes? Uno. Así empiezas, loco. Así. Después miras a otras personas bailando u otros bailes, güey. Y le sigues, güey. Esos vatos que andan así. De repente... Y de repente... Como que se les va la pierna, güey. Como que se van a caer, pero no se caen. Eh, ¿sabes? Eh, 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 eh. Eh, ves otro paso, ves otro paso. Doble, doble. Eh, eh. ¿Sabes? Y así. Se aprende a bailar bailando. No es joda. Se aprende a bailar bailando y viendo a otros bailar. ¿Cómo conociste a Silberg? Yo lo conocí en el evento de talentos que hizo él. Fui con la idea, pero no de bailar. Yo fui con la idea de dar un pequeño show de roleo. De roleo, entre comillas. Es porque se supone que era un show de talentos de role. Y yo no sabía nada de role. Entonces, yo lo encontré ahí por primera vez. O sea, yo interactué con él por primera vez ahí. Y yo no sabía nada de él. Nada. Nomás que tenía ahí la ratilla. Pero nada, nada. No sabía nada de él. Este, entre comillas, lo conocí, ¿no? Porque no lo conocí tan bien en ese momento. Nomás participé, hice una participación. Y no sabía si había quedado o no. Yo me quedé así como que... Bestia, creo que no lo hice bien, ¿verdad? Ahí fue donde lo conocí en el evento de show de talentos de role que él hizo. Y no sabía lo que iba a pasar. Pero, pues, dije, bueno, si funciona, funciona. Igual y voy, ¿no? Y así fue. Así fue lo que pasó. Así fue como pasó. Así fue como lo conocí. Siguiente pregunta. ¿Dónde puedo grabar ese video? En el canal de Silver. Ahí está. ¿Cómo te sentiste cuando viste que la DJ Loli se volvió viral? Al principio no me la creía. Pero, como era mi primera vez, güey. Yo lo checaba a diario, güey. Al chile, güey. Estaba yo a diario. Así como que... ¡Ah, la madre, la madre! 10.000 visitas. Y luego... ¡Ah, la madre, la madre! 20.000 visitas. ¡Ah, la madre, la madre! Hasta que llegó el punto en el que dije... ¡No mames! Ya llegó a los 5.000.000, güey. ¡Qué pedo! Yo me emocioné, güey. Yo me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo. Tanto que hubo una presión de subir contenido. En el sentido de que lo siguiente que tengo que subir después de la DJ Loli tiene que ser buenísimo también. Pero no sabía cómo hacerlo. Entonces me tardé en subir algo. Pero me encantó lo de la DJ Loli. Qué bueno que se haya hecho este viral conocido. Y, pues, aquí está la DJ Loli. E-Ki-Yoshi-Pai-Te-Crescia-Dentru-Dume... Y así. De las primeras veces que empezaste a usar el VR, tu familia llegó a entrar al cuarto y te vio a hacer cosas de V2W. A ver. Esta es una pequeña anécdota que tengo. Una vez que yo estaba haciendo stream, bailando y todo normal, ¿no? Y no pasó nada, ¿sabes? Estaba bien, tranquilo, bailando. Oh, sí, sí. Y perreando y todo ese rollo. Me quito las gafas. Me las dejo en su lugar. Volteo. Y hay un plato de comida servido en el escritorio. Entonces, una de dos. O los duendes me pusieron ese plato de comida porque estaban viendo mi baile y les gustó. Y ahorita soy amigo de los duendes. O mi madre me vio bailar o perrear mientras metía la comida ahí en mi escritorio. No sé cuál es. Nunca supe. Algún día le voy a preguntar. ¿Cuál es tu VTuber favorito? Uy, tremenda, tremenda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿VTuber favorito? Está muy difícil. No suelo tener favoritismo. Pero tengo un gran respeto y aprecio por varios VTubers. Uno de ellos es Silberg, obviamente. Otro de ellos es Nimu. Respeto y aprecio por su trabajo. Otro es Emi. Emi Cookies también le tengo mucho aprecio y le tengo mucho respeto. Iron Mouse también. Y por último, a Kison. A la antigua Coco. Les tengo mucho aprecio y mucho así como de que bestia el trabajo que han hecho. Todo lo que han logrado. Lo que han resistido, ¿sabes? No quiero despreciar a las demás personas que son VTubers. Simplemente que en lo personal, yo me he topado con esas personas. Y con un poco de su contenido. Y he dicho, wow, qué chido. ¿Puedo hacer la última pregunta? Hijo de la chingada. Otra vez este vato con las mismas... Se me hace que es la misma persona que va a todo, güey. Este vato seguramente se encarga de ir a todos los lugares donde hacen preguntas. Y dan de, eh, vamos a hacer 50 preguntas. Y dice, yo puedo hacer la última. No sé, güey. No sé si vas a hacer la última pregunta. Pero bueno, ya que... Dale, pues. Dale. Vas a hacer la última pregunta. No es cierto. No lo vas a hacer. Pero te lo digo para que no vuelvas a preguntar. ¡Siguiente pregunta! Bestia, ya son 50, loco. Ya fueron todas. Eh, pues. Muchas gracias, gente. Me la aplicó el vato, eh. Me la aplicó. ¿Qué me dice? ¿Nalgas o pechos? Ah, la bestia. A ver. Quiero una encuesta, por favor, de esa pregunta. Quiero una encuesta de esa pregunta. Está difícil, güey. Es que está difícil. ¿Qué quieres que te diga, güey? Es la pregunta más difícil, güey. Espérense. Antes de que den bunks, espérense. Es que está difícil. Déjame pensarlo. No, bunks no, güey. Bunks no. Está difícil, güey. Está difícil. No sean así, güey. Está difícil, se los juro. Elijo pechos porque a los culos no les hacen corridas. Digo, corridos. ¡Ah! Llegó el de. Ya llegó el de. Ya llegó el de.